oye como es la vaina dado en un súper de la localidad una señora se le cae un papel un sticker y un muchacho que estaba cerca corre a recogerlo y a dárselo pero en el momento en que se lo va a dar la señora se increpa se enoja en serio y le dice que lo ponga de nuevo en el piso como 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 el muchacho bastante sorprendido y asustado no sabe qué hacer y él le dice lo pones en el piso cuando él lo coloca en el piso ella le dice eres un atrevido luego ella se baja recoge el papel y lo echa en la cartera y se pone alcohol en la mano señores esto de verdad que ha cambiado el ser caballeroso ya es visto como algo agresivo señores no no toquen nada se le cae algo dígale joven señora se le cayó eso señálelo no lo agarre no lo toque y señálelo con el dedo pero no se lo agarre no lo toque evítense un mal momento señores así están las cosas saludo buen día para todos